Nuestro invitado de esta noche ha estado sentado en la silla caliente de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía del Distrito Nacional. Ha sido ministro del Trabajo, ministro del Ambiente y senador por la provincia de Santiago. Recientemente intentó ser candidato presidencial por el PLD, aún no tengo claro qué fue lo que pasó. Lo cierto es que su sueño y aspiración continúan para el 2024. Su formalismo se mezcla con su gran sentido del humor, aunque su esposa asegura que es ella la alegría de la casa. Viajamos a Santiago y esta noche conectamos y le damos la bienvenida a Francisco Domínguez Brito. Y llegamos al Cibao, señores, a la casa de Francisco Domínguez Brito, mi invitado principal el día de hoy. Pero, pero, hoy tenemos unos invitados paralelos. Están los gallos, la guinea, los perros, participando de nuestra entrevista. Son parte de la casa, son parte de la casa. Ya, definitivamente. Y eso que a esta hora no es nada, lo grande es dos o tres de la mañana. Tenemos guinea y tenemos gallina también, la guinea, que hace mucho ruido, mucho ruido. Sí, sí, pero al menos me da unos huevitos muy buenos. ¿Están acostumbrados ustedes al canto de los gallos? A veces sí, a veces no, pero si hay visitas es que la cosa es dura. Cuando se está en la ciudad uno añora este tipo de cosas, pero a veces cuando se vive en medio de la naturaleza parece que... Yo tengo un amigo que hace televisión, Juan Lamour, un gallo al lado de su casa, no lo dejaba dormir hasta que puso una querella en la policía. El dueño del gallo se llevó el gallo, entonces no podía dormir porque le hacía falta el gallo. El gallo, fíjate. La vida es eso. Es costumbre, ¿verdad? Uno se acostumbra a todo. Es muy tremendo. Ay, no, no. No, se puede. Demasiado formal. ¿En serio? Sí, sí, demasiado formal. Fue procurador de la república, fue fiscal del distrito, fue senador por Santiago, sigue en Santiago en una vida muy activa en Santo Domingo. ¿Por qué no se mudó nunca para la ciudad? Mira, ya mis hijos vivían aquí, solamente nos mudamos cuando fui fiscal del distrito, también vivimos cuando los dos primeros años de procurador general. Luego ya fui senador y entonces ahí empezaron los niños a estudiar en la escuela, era muy duro hacer la mudanza para la familia, el trabajo de mi esposa. Y al final era mejor que yo hiciera el sacrificio, me pasó dos o tres días en Santo Domingo, cuatro días dependiendo, a veces de luna a viernes, varía. Y ya tener el hogar aquí en Santiago. ¿No afecta eso a la vida familiar? Siempre afecta, claro que sí, claro que sí, es más difícil. A veces tú ya has cansado a tu casa y no hay nadie. Cuando estás en Santo Domingo, probablemente quise. Ahora, en medio de esa coyuntura, ¿en qué parte de la vida de Francisco Domingo Brito nace la vena política? Mira, yo en el segundo de bachillerato siempre quise ser ingeniero de carreteras y todavía tengo esa pasión. Me gusta lo urbano, me gustan las autopistas, me gusta ver un puente decente, no me gusta la chapucería en las obras de infraestructura. Sueño con un país con infraestructuras verdaderamente que impresionen desde el punto de vista de la utilidad y desde el punto de vista de la estética. Francisco, siempre una persona con una vocación de servicio innata. Yo siempre he dicho que mi papá me orgullo, empezando por ahí, en todo el sentido de la palabra, en cuanto a persona, en cuanto a profesión, la política. De esos 55 años, ¿cuánto tiene la política actualmente? Uy, desde los 19, ¿cuántos son? 20, 25, algunos 26. Y en esa carrera, 36, más o menos como 36 años, ¿ha habido muchos sinsabores, se ha arrepentido de estar en la vida política? No, yo no me he arrepentido, pero de que sí, de que uno vive situaciones complejas así, difíciles. Por ejemplo, el sentimiento más difícil para mí es el de la impotencia de uno no poder hacer alguna cosa, más que la tristeza, más que cualquier otra cosa. Y eso lo viví en la política, en una situación, por ejemplo, que yo fui a candidato a senador, hubo un gran fraude. Dominguez Brito creo que dignifica la política. Yo creo que Francisco es una persona que sabe para qué está hecho, y es para servir. Desde cada una de las posiciones que él ha desempeñado, hemos visto cómo por encima de todo está la colectividad, más que los intereses personales. Yo nunca olvido detalles como eso, pero sí, me han pasado muchos casos donde uno se siente verdaderamente mal, pero la vida es seguir y continuar. Cuando la traición, la mentira, toca la puerta, como pasó, y usted denuncia en ese proceso electoral para la senaduría, ¿cómo se levanta, Dominguez Brito? ¿Y cómo ve, además, desde el punto de vista emotivo, el tema del juicio y de lo que debería ser la transparencia en el país? En aquel caso, más que traición o mentira, hubo una falla institucional y, en consecuencia, un sentimiento de uno no poder reclamar sus derechos. Sin embargo, sí hay otras sensaciones. Normalmente, la traición y la mentira a uno le duele cuando es alguien muy cercano a uno. Es que cuando tú ves que ese tipo de cosas pasan, tú te desencantas. ¿Cómo es posible? Después de una primera mentira, ya todo lo paso por un filtro, aunque sean mil verdades. La mentira es lo peor. Yo acepto que usted pueda callar una verdad. Y hay momentos que hay que callar algunas verdades. Aunque duela, hay que callar algunas verdades en la familia, en la política, en el trabajo, a veces para no herir, a veces para no hacer más daño. Pero no hay que decir mentira. No hay que decir mentira. Ahora, hablando de mentira y el mundo político, el Partido de la Liberación Dominicana estuvo 16 años en el poder. Y parte de lo que actualmente ha llevado al PRM a estar en el poder que estuvo durante 16 años el Partido de la Liberación Dominicana, es un sentimiento de que no se cumplieron muchas de las promesas. El pueblo sintió que el PLD, de alguna forma, defraudó. Bueno, en realidad había un cambio porque se necesitaba un cambio. El PLD lo que tiene que hacer es darle las gracias al pueblo dominicano. El pueblo jamás en la historia va a volver a votar por la gente del PLD, sabiendo ya el editorial que tiene en el pueblo dominicano. En 20 años ganamos casi todas las elecciones, las congresionales, las municipales, las presidenciales. Ganamos con 60%, en algunos casos 62%, nunca antes en la historia. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. Gracias al pueblo dominicano que confió durante tanto tiempo en nosotros. Ahora hubo situaciones internas dentro de nuestro partido que generó en la población un sentimiento de que había que sancionar. Y estamos pagando la deuda, pero una deuda no se paga dos veces, como yo repito siempre. La población ha entendido que en un sistema democrático debió venir otro partido y nosotros respetamos eso. Ahora lo que queremos es nuevamente retomar esa confianza de la población. La responsabilidad de la ruptura del PLD, según Francisco Domínguez Brito. Bueno, ahora me invito a la amistad, están divididos, están todos divididos. La amistad se fueron por la fuerza del pueblo y la otra amistad en el PLD. Y cuando vienen se van a ir todos. La institucionalidad fue frágil de nuestro partido. La debilidad institucional. ¿Qué falló? Nosotros, la debilidad institucional. Al final las personas fueron más importantes que la institución. Y eso produjo todo. ¿De las cabezas estamos hablando de Danilo Medina y Diñones Fernández? De arriba hasta abajo. Se dio al más alto, en las provincias, en los municipios. Dejamos el partido, que era lo más importante porque nos cohesionaba. Y transferimos el poder del partido a liderazgos locales o nacionales. Y es indudablemente que yo creo que es funesto en cualquier institución. ¿Se enfermaron algunos de poder? Porque no hay una buena estructura política entre ellos mismos. Lo que pasa es que hay una desunión política entre ellos. Eso siempre pasa. Cuando alguien comienza y te dice, tú eres lo más grande, tú eres lo más sabio, tú eres lo mejor, tú eres lo más importante. Y el ser humano se va creyendo grande, 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 grande. Y como dice la canción, que parece que no la escucharon, grande solo es Dios. Y al final, gira, gira la rueda y la grandeza no está en un saco bonito, en una jipeta de lujo. Y la grandeza está en lo que tú tienes en el corazón. Mira, estamos en la que ha sido tu casa, ¿por cuántos años, Francisco? ¿Cómo es? Estamos en la que ha sido tu casa política desde hace cuántos años. Wow, 30 y pico. Mira, en las buenas todo el mundo está. Y en las malas, ¿verdad? Es que uno conoce a los verdaderos amigos. Después que el PLD se dio del poder, ¿cómo se ha comportado esta casa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Queda poco. ¿Cómo va? Queda poco ya. Porque ellos tenían un lema muy lindo. Servir al partido para servir al pueblo. ¿Ha tenido momentos de soledad? Mira, se ha dado algo interesante, que empezamos un congreso y el PLD ha seguido con un ritmo muy intenso de trabajo interno partidista. No te niego que ha habido golpes, no te niego que ha pasado situaciones que indudablemente hacen que uno, bueno, reflexione, se sienta un poco mal, pero lo menos cierto es que también hay una energía y hay un entusiasmo y bueno, estamos aquí, estamos aquí. Han pasado fechas importantes. ¿Cuál es la clave o cómo piensa el PLD resurgir? La constancia, defender los intereses de la gente, de los niños que hoy no tienen estancia infantil, de los niños que hoy no tienen jornada extendida, de los hombres y mujeres que fueron apoyados por los programas fase 1, fase 2 y hoy no tienen empleo. Básicamente estamos en eso, defendiendo que la gente pueda comprar comida sin que los precios estén tan altos, que verdaderamente podamos ser solidarios con ellos. Yo creo que por ahí es que tenemos que ir. Déjame ver, estaba lloviendo, pero creo que no, o todavía sí, a ver si podemos mojar el jardín. ¿Sabes cuándo? Que a mí me da muy duro. Ah, entonces no se mueve. No se mueve, no se mueve. Yo no tengo la protección de tu tía. No, no se mueve. El camarón es porque no está viendo, yo espero que no editen. La falta de cabello. No, que eso va a salir todo corrido, corrido. Mejor no, para que no mojarnos por lo menos todavía. Fíjate, recientemente te quería consultar, has sido tú uno de los abanderados, de solicitar la prueba PCR a los viajeros que lleguen al país y que se tenga un mayor control en los aeropuertos. Recientemente el gobierno anunció que varios países se le va a solicitar. ¿Crees que te escucharon? Yo pienso que sí, y me da mucha satisfacción. Hay variables que están en otros países que tenemos que darle seguimiento, que no entren a la República Dominicana y que si entran le podamos dar también un seguimiento a quien porta esa cepa y podamos aislarlo. Yo creo que eso es vital en este momento. La salud de la gente es lo más importante y simplemente que exhortemos a que la gente venga vacunado aquí, el turista o quien sea, y que exhortemos a los dominicanos que se vacunen. Hay que vacunarse, tenemos que poner todo de nuestra parte. Ya debe de llover. Para que verdaderamente esta enfermedad no siga llevándose tantos amigos como ha muerto. Hay mucha polémica y ustedes tienen al que fue ministro de la salud además dentro del partido con el tema de la tercera dosis. Francisco, ¿cómo lo ves? Lo que dijo la OPS es lo que decimos, vamos a esperar. Normalmente hay que esperar seis meses y hay que esperar estudios que se hagan al efecto. Ni hay los estudios ni han pasado los seis meses. Esta es la hora que todavía el 35% de la población solo se ha puesto la segunda vacuna. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que terminemos las dos dosis. Mira, hace un año y pico, aquí había mucha incertidumbre en esta casa porque había un periodo electoral, había muchísimas tensiones. Tú fuiste aspirante para ser el candidato del PLD. Los números daban, entiendo, me corría si no es así, con que tú eras la persona que estaba fuerte. ¿Qué pasó allí? Creo que al igual que todos lo saben, la encuesta lo daba muy bien valorado y creo que es lo que en ese momento necesitaba el Partido de la Liberación Dominicana y la República Dominicana. Pero se dieron circunstancias que no pudieron permitir que se completara todo. Ocurrieron situaciones en las primarias que produjo incluso una división de nuestro partido. En las elecciones nacionales también el pueblo decidió que no debíamos seguir en el poder. Esa es la democracia, tenemos que respetarla. No, 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 no. Fue desastroso, fue algo. Lo que pasa es que Francisco es un hombre de partido. O sea, es una persona que cumple su palabra. Y ahí se había acordado que él tenía que, que se iba a apoyar al que se suponía que ganara. Sea humilde y saber que cometimos errores, pero también ten el orgullo de que hicimos muchas cosas bien. Ahora es tiempo de mirar hacia el futuro. Ya que cuando analizas su trayectoria y todos sus méritos son dignos de darle ese apoyo, ese voto para que él pueda ser el presidente de nuestro país. ¿Aspirarías nuevamente a ser presidente de la República? Voy a luchar nuevamente por alcanzar la presidencia de la República Dominicana. Y si Dios lo quiere, haré todo lo mejor por mi país. Pasaron unas primarias. No quedó Domínguez Brito. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasó allí? ¿Cómo lo sentió el corazón de Domínguez Brito? El no haber sido el candidato al PLD. Todo tiene su momento y todo obra para bien. En ese momento yo entendía que era lo que, digamos, procedía. Tal vez era mi creencia. Tal vez no. Lo que sí te puedo decir es que, lo más importante para mí es seguir trabajando. ¿Crees que Domínguez Brito a veces incomoda dentro del partido? ¿Tu frontalidad a veces incomoda? A veces aquí, pero también con algunos actores en el país. Eso pasa. Hay gente que no le gusta que tú digas cosas, pero hay cosas que hay que decirle. Porque, ay, de mí me dice, no lo hago. Decía una canción. Y si hay que denunciar, hay que denunciar. Y si hay que reclamar, hay que reclamar. Francisco es la lealtad, esa es la honestidad. Es esa persona ética y moral que todos dominicanos, que todos ciudadanos deben imitar, deben emular. ¿Pueden convivir la política y la justicia? ¿O puede ser presión una de otra? No, son complementarias. La justicia tiene que buscar siempre la profesionalidad, la eficacia y la independencia. ¿Pero pudiera enturbiar la política, la justicia de un país? La justicia la puede enturbiar la política, el dinero, la misma corrupción, las presiones mediáticas. Siempre encontrar la verdad no es tan fácil. Cuando una persona toma posiciones frontales frente a lo incorrecto, siempre va a aparecer quien no esté de acuerdo contigo. Ahora, para lo interno, se estaban dando algunas rupturas. De hecho, hubo una ruptura, hubo una división. Sí, pero internamente, antes de lo que fue la fractura y convertirse en la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana en fuerzas paralelas, había movimientos internos. De hecho, en alguna oportunidad usted salió quemando una gorra del PLD, exponiendo públicamente el deterioro que estaba ocurriendo dentro del seno del partido. Tengo 35 años en el PLD. He estado en todos los procesos. Conozco lo bueno y también lo malo. Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así. Realmente así. Encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana. Claro, hubo división, hubo deterioro ético en algunos casos. Todo eso indudablemente que tiene un costo y que tiene que pagar si el PLD simplemente lo ha pagado. Por eso también tiene una obligación por parte nuestra de revisión, de análisis, de autocrítica en algunos casos también. Pero eso implica también un levantarse de nuevo, un mirar hacia adelante, un decirle de nuevo a la población dominicana. Yo te pido que recuperes la confianza en nosotros, que nosotros hicimos una gran obra por el pueblo dominicano y que estamos dispuestos a profundizar y a mejorar esa obra. Yo creo que hacia ahí debemos caminar. Cuando usted recorre el país, me comentaba fuera de cámara que ha estado haciendo recorridos. ¿Qué le dice la gente que pertenecía al PLD y que ahora votó por el PRM? Ahora a este pueblo no se le está cumpliendo con lo prometido. Todo empezó bien, pero de una hora a otra todo se ha desprogramado, ¿me entiendes? La gente se ha concentrado en estos meses, ha olvidado mucho los problemas internos. Y casi todas las reuniones se están basando en cosas muy simples parecerían, pero no lo son. Es el costo de la vida. Incluso los dirigentes en cada discurso solo hablan de lo mismo. Y yo también, de una manera u otra, es el sentimiento de la gente. Hay familias que no están comiendo tres veces al día. Hay un deterioro de la calidad de la alimentación en este momento. Y eso pesa. ¿Cree que si el PLD estuviera en el gobierno, el panorama sería distinto? Totalmente. El PLD cuando estuvo en el gobierno, aún con las crisis internacionales, la inflación no pasaba. De dos, tres, cinco, como más. Había una estabilidad y un crecimiento permanente. Pero tampoco había pandemia. Bueno, tampoco había pandemia, pero también hubo otras crisis. La inflación que vive la República Dominicana es el tercer país de América Latina con la inflación que tenemos. Ha aumentado todos los precios. Ahora mismo la pandemia ha desempleado demasiados empleos. No creo que él está cumpliendo con lo que comentó. Alguien decía que el PLD tomaba préstamos. Sí, pero nunca, nunca en la dimensión que se ha tomado ahora. Pero tal vez lo importante no es la crítica al gobierno. Realmente nosotros queremos más que nada hacer una crítica constructiva y pedirle que ese enfoque en el campo, que haya producción de alimento más barato, que evite tantos intermediarios, que siga las subastas para las importaciones a los fines de que no sea como ahora, que son permisos y que favorecen a políticos determinados. Simplemente le estamos proponiendo al gobierno que vuelva a una serie de políticas que tenía el PLD. Indudablemente dieron resultados. ¿Por qué cambiarlas? Y lo que estamos viendo son políticas económicas que están trayendo más pobreza. ¿Estás preocupado por el camino que está tomando el país actualmente? Todo el mundo está preocupado. Tenemos miedo de que cualquier chispa pueda encender una situación manejable. Hay mucho desempleo. Eliminaron fase 1, fase 2, quédate en casa. Claro, bueno, lo modificaron por otros programas. Bueno, fue casi eliminado porque le redujeron de 5.000 a 6.000 a 1.000 y pico. Además prometieron tantas cosas. Prometieron que iban a dar la doble con la tarjeta Solidaridad y no lo hicieron. Prometieron 500 dólares para los militares y los policías. Los familiares votaron por ellos, por esas promesas y no lo hicieron. Prometieron que iban a hacer 50.000 viviendas al año y tampoco lo hicieron. Prometieron tantas cosas y al final fue mentira. Es verdad que estamos en pandemia, pero a los estudiantes le prometieron pasaje gratis y ayuda especial. Y tampoco lo hicieron. Prometió que le iba a aumentar la tarjeta y no hizo nada con eso. Y los ciudadanos lo que están pasando trabajo. Yo entiendo que hay cosas que no lo han dejado cumplir con todo. El proceso de la pandemia y esas cosas. En cuanto a algunas medidas que están intentando implementar para controlar lo que ha sido el aumento de la canasta básica, está la importación de productos para regular y evitar que suban los productos de consumo local. Eso está bien, pero lo que no está bien es que si la producción de papa sale ahora, tú importes papa en el momento en que se saca al mercado la papa dominicana. Estás quebrando a ese productor de papa. Si es con zanahoria, sucede lo mismo. Y sabemos quiénes están detrás de eso, de votar esos productos. Son dirigentes del PLD. Con nombre y apellido lo sabemos. Porque fuimos al lugar donde supuestamente estaban votando los productos y no había una zanahoria, no había un ají. Es que el gobierno tiene que entender, y eso es lo que le estamos diciendo en esta oposición constructiva, que se construye una nación trabajando, no es en las redes sociales, no es simplemente acusando al gobierno anterior. Ya llevan un año y todo es culpa del gobierno anterior. Eso no es posible. Simplemente lo que le estamos pidiendo, los grandes logros de este gobierno anterior, vamos a mantenerlo y vamos a tratar de crear nuevos logros. Yo creo que eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Tenemos que entender que estamos en una pandemia mundial. Entonces, va muy poco tiempo para él desarrollar el plan de gobierno que él nos prometió en campaña. Vemos alrededor un espacio y un terreno grandísimo. Y vemos siembra de fruta aquí en su casa. Es parte del hobby de Francisco Domínguez Brito. Tú sabes que yo soy muy fanático del cuido del planeta y del medio ambiente. Y lo hago por, más que por convicción, es algo como que lo siento. Me gusta sembrar, ves que está lleno de árboles, pero también se me han secado mucho. Trato de cuidarlo, trato yo mismo de podar, de ver qué se puede cortar y qué no. Ojalá, yo propuse una vez que cada niño, y si soy presidente lo voy a hacer, lo voy a hacer, nueve, truenos, veinte. Cada niño cuando entre a la escuela en el mes de septiembre tiene que buscar diez semillas. Sea de aguacate, sea de mango, sea de guayaba, de lo que quiera. Tiene que buscar diez potecitos, sea de plástico, sea cartones de leche recortado. Tiene que sembrar esas diez semillas. Tiene que cuidarla, verla crecer. Y nueve meses después, cuando termine su año escolar, para pasar de grado, tiene que sembrarla. ¿Dónde? Donde le oriente la escuela, en su casa, donde sea, pero tiene que sembrarla. Con eso yo estoy haciendo que este niño comience a amar. Cuando tú haces eso, te duele cortar un árbol. Aún sea una especie invasora, yo soy partidario de que hay que cortar todas las especies invasoras. Pero no te niego que me duele. Me duele cuando uno la corta. Y hay que comenzar a educar, a amar la naturaleza. Yo trabajaría muy, muy de lleno para que la gente ame la naturaleza. Elianza, todas estas matas que tú ves aquí son propiedades de Francisco. Él es el gerente de ese departamento. Y tú ves esos zapotes, te vas a llevar dos o tres para que lo hagas. Qué rico, ¿tienes zapotes? ¿Esto también es zapote? Este es zapote. Yo sueño con que haya un programa claro del estado de protección de nuestro sistema de arrecifes, sistema coralino. Me duele cuando el presidente Abinader permite de nuevo la pesca del pez loro, del erizo negro de mar. Creo que esto hay que cuidarlo. Y yo seré un presidente muy apasionado en lo que haga, igual que con la educación. Una persona que tú puedes confiar, una persona en la que tú puedes creer y que te merece confianza. Yo te dije que yo soy muy de lo urbano. A mí me duele ver una autopista sucia, sin pintar, sin ojos de gato. Y yo digo, yo sueño, cuando yo sea presidente, todas las avenidas y la autopista tienen que estar muy limpiecitas y todas pintaditas con ojos de gato. Francisco, pero el PLD fue 16 años gobierno y pertenecía y fuiste ministro del ambiente. Y se hizo muchas de estas cosas y otras no. Por ejemplo, yo sueño como presidente hacer que Ciudad Nueva tenga todo lo que es el cable eléctrico soterrado, que las aceras sean un chingas. Ahora, bueno, eso tiene que pasar en la zona colonial, en la mayoría de las calles del Gran Santísimo. Yo me apasiono con eso. Y cuando camino por ahí, yo veo, yo sueño con que el cementerio de la Avenida Independencia sea un cementerio dedicado también al arte y a la historia. Y alguien dirá, bueno, bueno, pero yo sueño con eso. La mayor revolución que podemos tener como país es que llegue a la presidencia una persona honesta, que es lo que se está demandando desde hace muchísimo tiempo. ¿Daniel Medina o Leonel Fernández en algún momento pudiera sentirlos como tus guías para la presidencia de la república? Creo que Leonel Fernández fue un gran presidente de la república. Dejó un gran legado en la república dominicana. Y lo mismo el presidente Medina. En ambos gobiernos cometimos errores, es verdad. ¿Qué no harías que ellos hicieron? Yo le pondría todavía más hincapié al medio ambiente. El presidente Medina hizo mucho hincapié en la educación. No tuvo el tiempo para hacer más hincapié en la calidad de la educación. Por una razón, el tema de la capacitación de los profesores se sigue haciendo en el modo tradicional que siempre hemos tenido en los últimos 30 y que tiene América Latina. A mi entender, si el PLD quiere volver a perder, que coja otro candidato. Cuando fue ministro del ambiente, tuvo la oportunidad. Claro, y disfruté mucho. Por ejemplo, en Vallenuevo, logramos que en Vallenuevo, el área protegida, sobre todo en toda la zona de Constanza, y sacamos a todas las personas de ahí. Pero creo que era el ala norte, el ala sur, el ala sur dejamos ya todo establecido para que se hiciera y lamentablemente no hubo continuidad y esperamos ahora que lo hicieran. Pero los haitíces logramos el control. Instalamos incluso una oficina de migración, un puesto de migración, porque lamentablemente eran migrantes haitianos los que estaban penetrando en esos cultivos. Y nosotros, esa zona fue cuidada. Un estímulo y un sinsabor. O sea, me siento bien cuando el Ministerio de Medio Ambiente retoma el plan nuestro para Vallenuevo. Me siento mal cuando se olvidan de los AMA y la Isabela. Una de las puntas de lanza que tuvo Luisa Binader para ganar fue el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Usted fue procurador en su momento y ese es uno de los puntos débiles, estoy hablando del tema de la justicia, que se puso sobre la mesa en relación con el PLD. Estando allí, hubo muchos casos que no salieron. ¿Cómo fue vivir y cómo fue pasar por ese trance en medio de la justicia? Una justicia señalada desde todo punto de vista. Mira, a mí me tocó como procurador presentar cargos contra cinco ministros del presidente Mejía. Me tocó presentar cargos contra ministros del expresidente Fernández y contra aliados también del Partido de la Liberación Dominicana. Nos tocó el caso del Ministerio de Obras Públicas, de la OZOE, tocó el caso de Bienes Nacionales, nos tocó el caso de los ayuntamientos, San Cristóbal, Cabarete, Las Romanas, el de la Liga Municipal Dominicana, el de los aviones tucanos. Y mi queja siempre fue que la justicia dominicana fue casi cómplice de los casos de corrupción. ¿Qué a ustedes opinan del caso de la corrupción que han pasado en el partido del PLD? ¿Está feo eso? La impunidad es lo peor que puede haber. Si alguien de nosotros, creo que hay algunas personas detenidas que no deberían estar, lo digo ya como abogado, como ex procurador. Pero el que se equivoque tiene que haber sancionado. La lucha contra la corrupción no puede tener colores. Lo importante es que al que haga lo mal hecho se le pase factura y se cumpla con lo que se tiene que hacer. El ser humano tiene que evaluarse igual. Ese es el principio de igualdad ante la ley. Si alguien se equivocó, tiene que asumir su responsabilidad, sea de nuestro gobierno o sea de este gobierno. Esa es mi posición. La impunidad es lo peor. Yo nunca he tenido que bajar la cabeza. Mis hermanos nunca me han tenido que bajar la cabeza por nada. Y eso significa bastante para mí, sobre todo en el ámbito de la política, que uno ve muchas cosas. ¿Vio casos de impunidad mientras estuvo como procurador y como fiscal del distrito? Yo vi casos como el del Plan Renove que todo el mundo salió. Yo vi casos como el de la Liga Municipal Dominicana que declararon inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal. El caso como el de Obras Públicas que declararon inconstitucional varios articulados también del Código Procesal Penal. El caso como el de OISOE que presentaban la inconstitucionalidad de la ley de lavados de activos. O sea, lo que yo vi realmente fue terrible. Y yo no me sentí conforme con la judicatura cuando fui procurador. Todos esos casos están ahí. Lo que pasa es que aquí todo se olvida también. La población puede estar segura de que jamás haría lo malo, nunca haría lo mal hecho. Y de hecho ahí está su impronta. Pero nadie en la historia de la República Dominicana había presentado más cargos contra casos de corrupción que quien te habla. Ahora, muchos de estos fiscales a quienes respeto, ojalá y pido a Dios que le den sabiduría y que nunca lleven a un inocente a la cárcel. Pero también que le dé valor para hacer las cosas bien hechas. Es lo único que yo le puedo decir. Sabiduría y que tengan valor para hacer las cosas correctamente. A veces no es tan fácil. Identificar la verdad no es tan fácil. La honestidad, la lealtad, el respeto que él brinda. Y no lo digo porque es mi papá. A eso que me iba ahorita. No es porque es mi papá. Es porque lo conozco. La gente que lo rodea lo conoce. Cuando tú te encuentras con determinados casos, tú tienes una opinión. Y cuando oye la otra versión, tienes otra opinión. Y la verdad no es tan fácil. Pero hay que hacer el esfuerzo y buscarla donde quiera que se encuentre. ¿Cree que de los que están ahora, estamos hablando del caso Coral, estamos hablando del caso Antipulpo, que están detenidos, se está al frente de algún tipo de retaliación política? ¿Hay persecución? No, yo no diría que el Ministerio Público actúa por persecución política. Y no sería capaz de decir eso. Ellos tienen su convicción, quieren hacer las cosas bien hechas, se han equivocado en algunos casos. En otros han hecho las cosas como debe ser. Tal vez el que se equivoca soy yo cuando digo que se han equivocado. Porque se aplica lo mismo para ellos que para mí, encontrar la verdad no necesariamente es tan fácil. Tienen grandes retos. No solamente con la corrupción que pasó en nuestro gobierno, sino con la que hay ahora. Retos más complejos, por ejemplo. Que tienes una gran cantidad de narcotraficantes que aportaron muchos recursos al partido de gobierno. Eso viola todas las leyes. Es uno de los delitos más graves y más serios. Que las autoridades judiciales de los Estados Unidos aplazaron para este viernes. La audiencia del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez Díaz. Apresado la noche del lunes tras su llegada a Miami, procedente de la República Dominicana. Su detención ha creado revuelo en diferentes sectores al punto de que hay quienes cuestionan las leyes del país. ¿Alguien se animaría a investigar si ellos dieron dinero a la campaña presidencial del PRN? ¿Algún medio se atrevería a discutir ese tema? ¿Lo haría la Junta Central Electoral? ¿Es grave o no es grave? ¿Se presumiría o no que ellos dieron o no dieron dinero? ¿El dinero que ellos gastaron en su campaña se puede presumir que también lo gastaron en la campaña presidencial? Son interrogantes. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Por qué tú puedes hablar y acusarme siempre y querer acorralarme y decirme tú no tienes derecho a hablar? ¿Quién te da ese derecho para acorralarme? ¿Por qué tengo que pensar que tú eres más serio que yo? Yo creo que el PLD tiene que tener la cabeza en alto. La mayoría de los peledistas son gente de trabajo, honestas. Todos tratando de hacer lo mejor para su país. Si alguien se equivocó, bueno, que asuma su responsabilidad. Pero nosotros no podemos callar. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante defendiendo esta democracia. Hoy, hoy, lo que estamos viendo son hechos muy, muy lamentables. Y si me preguntas también, lamentablemente no hay un escrutinio social sobre la gravedad de muchas cosas que se están viendo. Eso de la Lotería Nacional, yo creo que debe analizarse con más profundidad. Ese expediente está muy cojo. Bueno, el presidente, él está trabajando bien, pero tiene mucha gente al lado de él que le están haciendo mucho daño. Si fuera presidente, ¿qué haría diferente? Yo aspiro a presidente para ser un gobierno serio. Yo aspiro a ser presidente para ser transparente. Pero también para reconocer que si alguien a mi lado se equivoca, que asuma su responsabilidad. ¿Sería capaz de llevar a la justicia, independientemente del color político, al que pudiera estar dentro de algún hecho de corrupción? La ley tiene que aplicarse a todos y a todas por igual. Y no puede haber distinción. ¿Cuando fue procurador, recibió algún tipo de presión por algún caso en específico? Las presiones que se dan no son presiones formales, son presiones más sutiles. Es difícil. Por ejemplo, hay días, como sabemos en todas las redes sociales, que no se ponen esto a nivel de comentario y eso, y duelen. Duelen mucho. Pero hemos aprendido que, bueno, cada quien tendrá su opinión. Yo no diría que yo recibí ningún tipo de presión formal. Yo soy responsable de lo bueno. Ni amenaza. Lo malo que se hizo, nunca ningún tipo de amenaza, nunca en ningún momento sentí que mi vida corría peligro. Eso no significa que en determinados casos use prudencia ante algunas informaciones. Pero vuelvo y te reitero, vuelvo y te reitero, la ética, la moral, tiene que ser ligada a una coherencia. Cuando yo hablo de ética y de moral en la cosa pública, tiene que ser coherente en todo el sentido de la palabra. Recibimos un grupo de expedientes de un alto funcionario de ese entonces. Yo consulto al ministro, yo le explico, miren, yo no veo que estos expedientes no todos están en orden para que puedan seguir con el proceso. Francisco me dice, haz lo correcto. Lo que se puede, se puede. Y lo que no se puede, no se puede. Y honestamente me disgusta, me disgusta, me molesta cuando desde el partido de gobierno se autodesignan como los obispos de la ética y de la moral cuando están bañados en una gran cantidad de dinero fruto de narcotráfico y fruto de todo el crimen organizado que puede existir. Y cuando veo tantas cosas que no, yo no digo que sean parte del crimen organizado, pero no, no venga a corralarme, no venga a juzgarme por lo que hizo el otro. No tengo por qué hacerlo. Nosotros tenemos que defender lo que creemos y lo vamos a hacer. Si tú no negocias tus valores, si tú las decisiones que tomas están por encima de los intereses particulares de algunos, pues creo que siempre habrá personas que no estén de acuerdo, pero no son la mayoría. Y eso no significa que en un momento determinado también puede existir. Lo que nos molesta es que desde el punto de vista de ellos no se dan cuenta que fue una práctica en casi todos los municipios y en casi todas las provincias. Y eso yo no tengo por qué aceptarlo ni por qué callarlo. Y porque te digan entonces, no, ustedes no pueden hablar porque tuvieron casos de corrupción. Bueno, pues si hay casos de corrupción, en el caso nuestro, que aplique la justicia. Porque yo quiero que la justicia también se aplique en el caso de ustedes. Ven, ven, pero que tú te pones loca con ti. Ven, ven acá. Ven acá. ¿Muerdes? Dile, no. Te juro, ¿cómo se llama? Bella. Bella. La bella de la casa. ¡Hola, bella! ¿Cuántas pedras tienes? Ahora mismo, lo que pasa es que yo tengo un refugio. ¿Ah, sí? Ahí, ahí la hermana a mí me dejó uno, el novio de la hija mía a otro, ayer mi otro amigo me dejó otro, entonces aquí hay como siete. ¿Cómo? Bella. Es decir, te encargas de cuidar, pero no abandonados. No, 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 de familia. Pensé que no iba a vivir fuera. Es una bella, pero el único problema es eso. Aquí ya va a brincar. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Me ha dejado ver que tu familia es importante para ti. No temes que en medio de surgir y de llegar a ser presidente de la república pueda afectar tu vida familiar. No, nacimos así. Yo conocí a mi esposa en una actividad política. Mis hijos nacieron con meses en caravana y en todo. Ya es parte de nuestra cotidianidad. Y gracias a Dios, ninguno le gusta eso de lujo, ni privada, ni escolta, ni nada de eso. Y ya yo creo que están bien formados. Mi padre es un hombre sencillo. Así como la gente lo ve, realmente sí es así. Es un hombre simple. Pero yo no lo veo a él. Lo veo tan calmado, calmado. Pero yo creo que también tiene buen sentido del humor. O no es así? La gente piensa que él siempre es muy serio, muy tranquilo. No, él tiene su música. Tiene su chapa. Él tiene, sí, sí. Siempre alegre, con ganas siempre de que la gente la pase bien. Es una persona también que tiene como mucha energía. Siempre positivo, una persona muy positiva. Siempre, siempre dice todo va a estar bien, todo va a estar bien. Así que la verdad que es una dicha tenerte como amigo Francisco. Un abrazo. ¿Le llevas 10 años a tu esposa? 9, ella dice 10, son 9. Yo creo, ella dice que son 10. 9. Son 9. Y se casaron y ella tenía 21 años. Casi, casi, casi que te casas con una menor de edad. Sí, sí, pero yo también era casi menor de edad. Y está bien casarse tan joven. ¿Cómo lo ves? Mira qué pasa, yo estaba estudiando afuera y yo le dije, mira, como quiero que yo nos vamos a casar. Yo estoy viviendo una experiencia muy linda. Ven y vívela junto conmigo. Porque tal vez tú nunca vas a tener la oportunidad de vivir en Francia, de aprender el idioma, de conocer todo lo que hay aquí. ¿Tú estarías de acuerdo? Digo, pues sí. Y así fue. Mi mamá y mi papá para mí son dos personas fuera de serie. Ellos se complementan entre ellos. Mi papá, yo siempre he dicho que mientras más viejo, más chulo, más divertido, más comprensible, todo, él está una estrella. ¿Cuál es el momento que más disfrutan en pareja? De noche, cuando ya yo he culminado que la cena, que lo que haya que hacer en la noche, estar en la cama, él viendo el celular o leyendo un libro, viendo televisión, en mi muslo. Yo me siento, él se pone en mi muslo. Y sí. A mí no me gusta tocar estos temas así como de manera cursi. Como, ay, mi adorado. Y por eso me da pique cuando las redes pones a Norberto, sobre todo, mi adorada él y Norberto. Cuando a veces no me ponga nada de eso. Prefiero hacerlo yo. ¿No eres cursi? A mí no me gusta nada de eso. ¿De verdad? Anda. Mi cariño. Ah, sí. Salamero. Salamero. Es una cosa, cursi es como así, que tú, ay, pero a mí no. No, Miguel Brito no es cursi, Francisco no es cursi. No, 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 de verdad que no y es una relación bonita como debe ser. En este camino estoy segura que te has perdido momentos importantes en la vida de tus hijos. Muchísimo. Por estar trabajando. ¿Cómo haces para compensar? Lo intento, nunca se podrá compensar. O sea, hay momentos que ya no se podrán vivir. Y yo recuerdo que cuando papi llegaba siempre era como ir a abrazarlo, así. Por eso yo le digo a la gente, el que tenga a su mamá viva o su papá, abráselo, bésselo. El que tenga a sus hijos chiquitos y que usted lo pueda abrazar y querer, hágalo ahora, que después que cumplan 18 y 19... Que yo nunca le doy besos a mami, tengo año y medio que no le doy besos, hoy fue yo creo que año y medio. Muy bien. O sea, es que se lo te manda cursir la liga, que no te gusta la liga. O hasta en silencio, pero juntos, pero hay que disfrutar. ¿Cómo haces cuando hay señalamientos fuertes, denuncias fuertes públicas en tu contra? ¿Cómo manejas eso con tu familia? Alguna me río. Por ejemplo, hubo una gente que dijo que un artista internacional famoso era hijo mío, pero oye, casi de mi edad, lo voy a hacer de él. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Cuando le dijiste que querías aspirar a la presidencia de la república. Ella me apoya, mami es una batalladora, mami es una luchadora. Porque Francisco es un servidor y por consiguiente también un servidor con mucho sentido común. Maestra, una inteligencia impresionante, realmente es un gran soporte. Yo no hago ningún programa de televisión sin llamarla a ella para que me vea y me dé su opinión. ¿Es tu principal favor? Y lo mejor de todo es que siempre dice, perfecto. Que bien. Cuando los otros dicen, no, falló tal cosa, pero como la mamá de uno halla todo lo de uno bueno, entonces ella me dice, bien. Puedo dar testimonio que donde quiera que Dios lo lleve es para hacer las cosas bien hechas. Porque toda su vida ha sido un servicio de limpieza, de honestidad y de servicio. ¿Tú crees que ella se vaya a pelear con tu esposa por el cargo de llegar a ser presidente de la República de la Primera Lama? Esa no se lleva muy bien, se lleva muy bien, muy bien. ¿Cuál es el mayor valor para Francisco Dominguez? La verdad, la verdad. Francisco, me dicen que uno de tus hobbies desde hace muchos años es coleccionar cruces. Y cuando entré a tu casa, lo primero que vi fue esta belleza. Sí, sí, esta es mi colección, tengo otra allá. Esta que no te la puedo enseñar, porque esta la hice yo. Ajá. Realmente es una idea de Cristos muertos y Cristos vivos, y sale el Cristo vivo, y la idea es el Cristo vivo que sale entre los muertos, el Cristo resucitado. Es como esto. Pero, ¿por qué no me lo puedes mostrar? Fíjate, porque es mi única obra de arte de ese tipo. Yo quiero llevarla a un concurso, y por eso la tengo muy ahí cuidadita, y que no... Muy en serio. Esta es la misma del Jardín Botánico de Santiago, que yo trabajé mucho, y alguien me regaló esto. Fíjate que es el Cristo vivo, aunque está crucificado, fíjate que no está muerto. Tiene una mano que la atiende hacia el otro para ayudarla. La idea de esto es que tú puedes estar en un momento muy difícil de tu vida, por ejemplo, clavado, ¿verdad? Sufriendo, y aún así, él saca voluntad y coraje para ayudar a los demás. Y eso es en la vida de nosotros, o sea, tú puedes estar muy mal, pero la gracia de la vida es que aún tú estando mal, tú puedes ayudar a los demás. Qué bonito, qué bonito, muy creyente por lo que veo. Y este es uno de mis preferidos, que es un papel que le hizo sacerdote a mí. Y el Padre García. Qué lindo. ¿Eres un hombre de fe? Sí, sí, yo creo mucho, creo. Se maneja la política con la verdad, al mismo tiempo, porque una de las principales características, no solamente en la República Dominicana, sinónimo de político, es mentira. Sinónimo de político, son promesas no cumplidas. Muy difícil, ¿por qué? Porque cuando tú hablas una mentira, tienes que hablar otra y otra y otra. Y al final, el que habla mentira, entonces, pierde la sensibilidad. Pero estás en ese mundo. Pero si llegaste a meterte en el mundo de la mentira, lo lamento, porque simplemente vas a vivir en una mentira en toda tu vida. Y el que repite mentiras mil veces, la va a repetir en todos los escenarios de su vida. Bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan estos meses, estos años de gobierno del PRM. Y ya estamos prácticamente a las puertas, porque el tiempo pasa volando. Ya se está acabando, porque yo no encuentro que llevan cuatro años. ¿Cuánto que va? No va uno, va uno. ¿Ha sido mucho para ti? ¿Cuánto había faltado en tres? Esperemos que le vaya bien, esperemos que le vaya bien por el país. ¿Tú sabes que ese partido empieza bien y termina mal? Este gobierno empezó mal y va a terminar peor. No sé por eso que a uno le da bien. Eso no es una posición constructiva. Es verdad, porque... ¿Verdad que no? Sí, mejor. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber conectado con nosotros esta noche. Estamos aquí de día, pero el programa sale los domingos de la noche. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.